En Brieff trabajamos proyectos educativos, proyectos educativos innovadores, proyectos educativos que han sido trabajados ya en las aulas y proyectos educativos que supongan una innovación, una aportación al sistema actual. Queremos mejorar ese sistema procurando la implicación de los docentes, nuestra propia implicación y pensamos que es la única manera de llegar a la excelencia. Somos una editorial pequeña, una editorial que busca difundir proyectos que son poco conocidos y es una tarea verdaderamente difícil. Entonces para darnos a conocer normalmente acompañamos nuestras publicaciones con las presentaciones de los autores, con actividades educativas, distintas formas que nos permitan dar a conocer los proyectos. He contactado con muchísima gente, gente que trabaja muy bien, trabajo que no se conoce porque se queda normalmente en los colegios o en las aulas y mi preocupación al montar la editorial era precisamente dar a conocer ese trabajo oculto. Brieff y IPEX son dos caras de la misma moneda. Desde Brieff publicamos, desde IPEX difundimos esos proyectos educativos a través de actividades o eventos educativos. Brieff es resultado de mi forma de ser, de pensar y de vivir. Me he dedicado a la educación como profesora porque me he sentido implicada absolutamente con ese trabajo, porque valoro lo que es cada persona y de hecho recuerdo cuando yo era profesora en la primera página de mi cuaderno de notas tenía un lema, lo que yo quiero llenar no es una hora, es una cabeza. La primera semilla que yo sembraría es la capacidad de asombro. Creo que es algo imprescindible, necesario en la educación. Sin asombro, sin capacidad de observar lo que nos rodea, no se puede construir nada. Entonces si la educación se convierte en simplemente transmisión de conocimientos y si uno no es capaz de descubrir por sí mismo lo que le rodea, pues poco estamos haciendo. Creo que es necesario el amor al trabajo bien hecho y me encantaría que no se funcionara simplemente por calificaciones o por un ranking. Porque creo que cada persona tiene que sacar de sí mismo lo que tiene. Es verdad que eso puede ser un poco utópico, porque luego está el sistema y luego las aulas son de tanto y luego hay que presentar unas notas, pero creo que eso encorseta mucho el sistema educativo. ¡Suscríbete al canal!